¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 ¿Y qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo Vincí las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre Transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe Como lluvia de primavera Borrando grietas Igualando mareas Y es que gotas sobre gotas Y es que gotas sobre gotas Somos olas que hacen mares Gotas diferentes Pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos Una marea de gente Todos diferentes Y el mundo repite Y el mundo repite Repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 Repite